Muy buenas noches, muchas gracias. Yo soy Víctor Raúl Benítez. Como de costumbre, los viernes a las 20 horas, a veces puntual, a veces unos minutos antes o después, estamos con Hugo Duarte y cuatro panelistas de las principales capitales departamentales para ver a la sociedad sobre la geografía. En este programa que hemos dado a llamar Poder y Territorio, normalmente los días viernes a esta hora ya estamos más tranquilos en nuestros hogares, terminando la semana. Y es el momento de la reflexión sobre los diferentes temas sociales, políticos y económicos que hacen a la vida cotidiana, tanto a nivel nacional, regional e internacional. Hoy estamos, claro, ¿por qué no? Vamos a tocar también con Hugo Duarte, mi compañero de camino, co-conductor de este programa, él es politólogo y profesor de la Universidad Nacional. También, ¿por qué no? Debemos tocar el tema de la elección norteamericana, que a muchos nos tiene un poco así expectantes. No se sabe quién va a ganar, pero aparentemente Biden es el que está punteando en este momento todas las votaciones, es decir, la cantidad de delegados les es favorable. No obstante, ahí está Trump, que parece que no quiere soltar el poder tan fácilmente, queriendo judicializar la jornada, a pesar de que aparentemente amplia la diferencia en términos de ventaja del demócrata por sobre el republicano. Entonces, muy buenas noches, Hugo Duarte. Me gustaría que hagas un poco la introducción al programa de hoy. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches para la audiencia del programa Poder y Territorio. Para los compañeros, muy buenas noches para todos. Sí, el programa de hoy es un poco la continuidad del programa anterior en donde queremos retomar un poco el análisis, queremos retomar un poco el análisis de los panelistas, de los colegas, a partir de una semana de nueva normalidad dentro de la realidad de las ciudades en donde ellos ejercen su papel. Ciudad del Este, Concepción, Encarnación y Coronel Ovidos. Estamos esperando que se conecten todos para poder comenzar un poco este programa que dimos en llamar análisis de la evolución de la nueva normalidad y perspectivas. En realidad lo que queremos es que nos den un poco otra vez una perspectiva de cómo va evolucionando esta política de apertura en las diferentes ciudades que lo están manejando de alguna manera, lo están manejando bien y otros lo están manejando regular, pero generalmente las sociedades ya asumieron que hay un comportamiento que hay que mantener para poder superar esta etapa. Bastante difícil para las sociedades, pero ya hay una normalidad que se siente en todos los sectores. Queremos darle la bienvenida a nuestro compañero Carlos María que hoy va a presentarnos el invitado. Tenemos el invitado, un apellido bastante conocido en la zona de Ciudad del Este, es uno de los representantes o descendientes de una de las familias consideradas pioneras en la zona y hoy en día está en un cargo que por efecto de la pandemia se convirtió en un cargo bastante clave, que es el de Secretaría de Industria y Comercio de la Gobernación de Alto Paraná, que es justamente la clave de la dinámica de la vida de Ciudad del Este. Muy buenas noches, Carlos María, un gusto compartir contigo. ¿Qué tal, doctor Hugo? Un gusto saludarte, lo mismo también para el doctor Víctor Raúl y por supuesto a la gran audiencia de Canal 5 y bueno, de hecho estamos muy bien, felizmente, con muchas expectativas y obviamente con muchas ganas de compartir un poco lo que nos depara la jornada en términos de información. Esta ha sido una semana bastante pródiga en términos de generación de hechos noticiosos en esta parte del país, en el Alto Paraná y hemos concertado justamente en una entrevista con el licenciado Iván Airal y así como bien ya lo estaba presentando, doctor, él es economista y actualmente ocupa la Secretaría de Industria y Comercio de la Gobernación del Alto Paraná, ¿verdad? Y como bien usted había señalado, por imperio de las circunstancias, por imperio de esta pandemia realmente ese cargo ha adquirido una trascendencia importante, atendiendo que Iván prácticamente ahora es el que pivotea un poco, ¿verdad? Las posibilidades que tiene el gobierno de ayudar a la gente y las necesidades, las ingentes necesidades que emergen en esta parte de la República en términos de micro, pequeños y medianos emprendedores que, bueno, se sienten abandonados por el gobierno, completamente se sienten en la orfandad y, bueno, a través de esta Secretaría del Gobierno Departamental se busca canalizar, se busca vehiculizar, articular algunas iniciativas que propenden a que llegue efectivamente la ayuda del gobierno. Lamentablemente hasta este momento el tan mentado Jogapi, ¿verdad? Ha sido una ilusión, ¿verdad? Acá no ha llegado efectivamente, no se ha tangibilizado la ayuda del gobierno, el paciente está sencillamente desesperado. Así que espero que sea una charla productiva con Iván, donde vamos a estar seguramente intercambiando preguntas para que esto realmente sea algo sustancioso. Bueno, perfecto. Ahí le vemos a Iván Airaldi ya preparado. Queremos darle la bienvenida. Bienvenido a nuestro programa, Iván. Estamos Víctor, Raúl Benítez y yo, Hugo Duarte, compartiendo con Carlos María este programa. También está Jorgito Villalba desde Encarnación y en breve se ha de conectar con nosotros nuestra otra panelista de Concepción, Claudia Fischer. Este es un programa que trata de ver un poco la realidad nacional a partir de los que están sintiendo la realidad en las zonas y en las ciudades en donde se generan los hechos. Y Ciudad del Este siempre es noticia porque es una ciudad clave en la dinámica económica del país. Así que queremos escuchar un poco cómo está la situación y queremos escuchar un poco tus palabras. Bienvenido, Iván Airaldi, a nuestro programa. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Hugo. Gracias, Víctor. Y a los demás panelistas. El amigo Carlos también que le escuché explicando algunas situaciones. Y bueno, en la frontera está dura. La situación no está fácil. Estamos peleando con lo que tenemos. Lastimosamente, el gobierno no ha tenido una reacción proactiva. Más bien ha sido reactiva. Y eso generó mucho perjuicio. El producto de auxilio que ellos denominaron Fogapi no llegó como debería llegar a las pymes. Aquí tuvo solamente una ejecución del 14% en alto. Y el gran problema fue que nunca se han modificado los criterios ordinarios de crédito. Cuando nosotros hablamos de criterios ordinarios de crédito y hablamos de la modalidad o la mecánica para otorgar esos créditos como si fuese que no existe la pandemia. Como si fuese que estamos en tiempos normales. Entonces, eso imposibilitó y generó una barrera para que se pueda acceder a esa herramienta de financiamiento y de liquidez en esta pandemia. Vos te ibas al banco, presentabas tu solicitud y te pedían seis meses de IVA, los seis últimos meses de IVA, para ver tu flujo de caja proyectado. Y sin embargo, vos tenías el cuestionamiento del gerente del banco, del analista de crédito, de que por qué bajó tu movimiento. ¿Por qué en algunos meses facturaste cero? Era como si fuese que, como se dice, vivía en un termo esta persona y no sabía que había una pandemia y que tuvimos una cuarentena presidencial decretada. Al hacer la proyección de tu flujo de caja al promedio preponderado de los seis últimos meses, claro, afectaba enormemente tu capacidad de pago. Y eso te hacía que vos no seas sujeto de crédito que esté imposibilitado a acceder a los créditos. Nosotros siempre hemos reivindicado de que si ese es un crédito de auxilio, se debería analizar por los estados contables del 2019 y en esa fotografía contable, analizar y delinear la capacidad de pago del cliente. No analizar por la situación actual del cliente, sino que el potencial del cliente y teniendo como referencia su radiografía contable del año pasado, o sea, el balance del 2019. No se dio eso, no hicieron ese análisis. Bueno, y fruto de esto es la bajísima ejecución del producto, del crédito Pogapi en Alto Paraná. También las personas que accedieron al crédito Pogapi son personas que prácticamente no necesitaban, accedieron por una cuestión de que tenían un mayor beneficio accediendo a ese tipo de crédito, tenían mejor tasa de interés de la que estaban teniendo actualmente, reestructuraron sus cuentas con el Pogapi y al final las personas beneficiadas con el crédito Pogapi fueron farmacias, transportadoras, estaciones de servicio, o sea, gente que consiguió mantener su ritmo comercial y que no se vio afectado. Nosotros creemos que es un gran error porque el Pogapi era una excelente herramienta que podía ayudar a muchísimas empresas a tener liquidez y a poder salir de esta situación tan complicada. Y el gran problema también fue que nunca nosotros tuvimos una previsibilidad o una sinceridad del gobierno de explicar la situación como estaba, sino que cada jueves era prorrogado la cuarentena de 15 en 15 días y bueno, vos tenías que estar reestructurando tus cuentas de 15 en 15 días. Y eso generó también el atajo de los proveedores y de los acreedores nuestros que en algún momento dado muchos han motivado a la cancelación de ventas corrientes. Han entrado cheques sin que tengan fondo y nosotros no estamos en condiciones de cubrir. Y bueno, eso generó un problema enorme. Hoy la situación de las pymes en frontera es complicada. Hoy nosotros ya pedimos un crédito de salvataje y lo decimos de salvataje porque para salvar lo poco que quedó de las pymes va a salvar el empleo formal que aún puede ser rescatado. Pero para eso se necesita una intervención del Estado. Que el Estado entre a comprar la deuda de las pymes del sector y el Estado financia eso a plazos más amigables. Porque hoy vos te vas a renegociar tu deuda con los bancos y voy a entrar en esa negociación perdiendo. ¿Y por qué decimos que entramos perdiendo? Sí, entramos perdiendo por el hecho de que voy a entrar, no en una situación de reestructuración de crédito, sino que en un escenario de recuperación de crédito. Y cuando hablamos de recuperación de crédito voy a tener manos y pies atadas porque ellos te imponen una condición, te imponen capital, más interés, más gasto moratorio, más gestión de cobranza. Eso te impone, transforman un capital de nuevo y eso te refinancia. Tenemos refinanciación a 36, a 48 meses. Deudas que eran 212 millones en la pandemia y con la refinanciación se fue a 392 millones. O sea, es imposible en ese escenario hablar de una recuperación económica si lo único que hacen es abultarte más la deuda, hacer que tu mochila sea mucho más pesado y que el camino a la recuperación económica sea mucho más complicado. Entonces, no hay un escenario favorable para eso. Por eso hablamos nosotros de que el gobierno indefectiblemente tiene que entrar a jugar con los agentes económicos. Licenciado Iván, permíteme, doctor Hugo, hacerle otra pregunta. Como parte de todo este frente que están encabezando, Iván, creo que hay también una iniciativa de orden legislativo, ¿verdad? Hoy día está en el Congreso, obviamente, y que tiene que ver con este proyecto que ustedes denominan proyecto de ley del comercio fronterizo. Contanos un poquitito, ¿cuál es la finalidad y el objetivo de esa iniciativa que también puede ayudar en gran medida para que nuevamente aquí podamos reimpulsar la competitividad? Bueno, y todo ayuda ahora. Nosotros necesitamos que la frontera tengan los comerciantes instalados, que no vayan a otro lugar. Tenemos una amenaza presente que son los ductifree de lado brasileño. También Argentina anunció habilitar más a una franca emisiones. Bueno, y eso para nosotros es una amenaza. ¿Y por qué nosotros decimos que es una amenaza? Porque cuando la gente viene a esta zona de tres fronteras, viene a hacer turismo, cuando hablan de Foz de Iguazú, lo que la gente relaciona a Foz de Iguazú es el Parque Nacional de Iguazú y las cataratas del Iguazú. Ese es el atractivo turístico que hay. Así también del lado argentino, en Puerto Iguazú, con el agregado que tienen su gastronomía, su vida nocturna, los cortes de carne, que es muy conocido y que es un atractivo también para el turista que quiere probar eso. Pero cuando se habla de Ciudad del Este, del comercio de frontera, la gente que ve en Ciudad del Este, ¿y cuál es nuestra principal fortaleza? Y es el turismo de compra. O sea, la gente quiere comprar productos importados a menor precio, productos buenos, productos originales, y en Ciudad del Este consigue a un mejor precio. O sea, esa es hoy nuestra fortaleza. Pero si nosotros no actuamos en consecuencia ante las amenazas presentes y esta ley que vos comentabas, Carlos, es un proyecto de ley que está presentado, que genera la competitividad de ese rubro, que hace que las empresas se sigan instalando aquí, que sigan apostando a Ciudad del Este, pero el gobierno no está teniendo esa lectura. Al contrario, el gobierno impone medidas, impone medidas muy burocráticas para que la gente pueda trabajar, los empresarios puedan trabajar, y lo único que hacen es ponerle una alfombra roja para que vayan al otro lado de la frontera. Nosotros tenemos que entender la importancia de tener esos inversionistas y esos comerciantes en la frontera. Son ellos los que tienen el capital. Son ellos los que conocen el expertise de este rubro. Son ellos los que tienen el contacto con Miami, con China, con Hong Kong, con Panamá, para traer los productos importados de alta gama aquí. Y son ellos, nuevamente, los que dan líneas de crédito a las pymes. O sea, vos podés, oí, con 50 mil dólares, alquilar un local en el microcentro de Ciudad del Este, montar un local con los muebles, y ellos son los que te surten de mercadería. Pero vos no tenés condiciones de comprar o de importar esos productos que tienen la demanda del perfil del cliente que viene a Ciudad del Este. Ellos son los que te dan esa posibilidad. Y si nosotros no peleamos por los comerciantes de frontera para que se sigan quedando aquí por los importadores de frontera, se van a ir a otro lugar que es lo natural, porque el capital es una suerte, tiene un comportamiento de golondrina. Va a donde hay mejores beneficios, va a donde hay un mejor ambiente de negocio. Y si nosotros perdemos hoy nuestra única fortaleza que es el turismo de compra, ¿qué es lo que nos va a quedar aquí en Ciudad del Este? Y nos van a quedar en la pobreza, el desempleo, salones vacíos. O sea, va a ser una constante esto que nosotros experimentamos con la frontera cerrada. Entonces, como ciudadanos de frontera, como gente que vivimos en la frontera, nosotros estamos peleando por los nuestros, estamos peleando por el polo comercial que siempre ha sido Ciudad del Este, un polo de desarrollo comercial, estamos peleando por la competitividad, estamos peleando por la transparencia tributaria, estamos peleando para que la gente pague su impuesto, que nos haya más una caja paralela a una competencia leal, estamos peleando para que muchas de las pymes se formalicen en esta pandemia, pero necesitamos la intervención y la herramienta del Estado. La herramienta que el Estado nos puede brindar es esta ley de competitividad de comercio de frontera. La herramienta que el Estado puede brindar es el soporte financiero a las pymes que hoy están sin ningún tipo de ayuda y lastimosamente se están teniendo que virar solas y eso está teniendo consecuencias sumamente negativas aquí en fronteras aquí en fronteras porque se están generando un desempleo. O sea, aquí se está generando un comercio paralelo, un comercio informal, un comercio del contrabando, un comercio que está subsistiendo, o sea, que tiene gente subsistiendo a eso y que el Estado tiene que tomar alguna acción, que son estos 35.000 desempleados que todavía tenemos en frontera. Iván, me gustaría preguntarte dónde está esa ley, qué posibilidad hay de que sale, están comisiones dentro del Senado, ¿verdad? Yo sé que están trabajando Enrique y Quique Varela con Omar, tu tío, están haciendo lo que se llama relaciones institucionales, ¿qué te dicen? ¿Cuándo sale o no sale esa ley? ¿Está pasando el tiempo? Lastimadamente en este gobierno todo funciona a los tongos. Nosotros ya hemos debatido esa ley, hemos cambiado algunas cosas que según el gobierno y aduanas principalmente ha dicho que algunos puntos eran impracticables, los hemos vuelto practicables, hemos demostrado, hemos rebatido los argumentos negativos de ellos, todo para que salga la ley, o sea, hoy la ley ya está con todos los detalles, todas las modificaciones que ellos solicitaron, ahora hay una realidad, hay un poder de facto en Asunción, un poder de los importadores de Asunción que quieren seguir manteniendo su monopolio, que quieren seguir manteniendo hasta su fuerza comercial y su interno a nosotros a la antoja, alegando de que esta ley no es conveniente y generaría una competencia legal. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que aquí se presenta un régimen tributario adecuado y un régimen tributario de incentivos a los empresarios y eso es lo que va a generar el desarrollo y ellos pueden entrar también en el juego, pueden entrar a abrir sus tiendas aquí en Frontera, pueden entrar a trabajar por ese público que es el turismo de compra. Nosotros ya tuvimos varias reuniones con la Comisión de Industria y Comercio, con la Comisión de Hacienda, estamos peleando para que ya entre en el orden del día porque esto está en la Cámara Alta en el Senado en la Cámara Alta para que entre y sea ya estudiado debatido y en lo posible aprobado porque después tenemos la batalla en diputados también que lo vamos a hacer pero lastimosamente si dejamos que el gobierno administre sus tiempos es muy diferente a nuestros tiempos la realidad del gobierno es muy diferente a nuestra realidad y para nosotros una cuestión urgente esto ya tenía que estar para ayer nos podemos seguir esperando y a raíz de eso nosotros estamos también organizando movilizaciones justamente en la ciudad de Asunción. Excelente explicación yo quería hacerte una pregunta ¿cómo está el frente político de representantes? ¿hay un consenso entre todos los representantes parlamentarios para empujar la ley o a vos te parece que falta algún compromiso dentro de ese grupo de representantes parlamentarios que se tienen en la zona de Alto Paraná? Bueno aquí tenemos el apoyo de la senadora Anania Rúa también de varios diputados creo que la senadora Azul Magómez también está apoyando el proyecto hay un apoyo en el congreso en las bancadas de oposición están apoyando están apoyando algunos senadores del partido colorado también están apoyando pero estamos haciendo lobby o sea a la gente que cuestiona el proyecto no hay problema nosotros no tenemos problema en sentarnos y que nos argumenten pero que nos digan con fundamento su cuestionamiento no que digan no esto va a incentivar contrabando o no esto es competencia es leal que te fundamenten y en el diálogo vamos a debatir y vamos a buscar un punto de equilibrio o vamos a demostrar de que ellos están equivocados nosotros no estamos en contra de eso inclusive te comento las veces que ellos nos llaman a asunción nos vamos nos presentamos las veces que nos vienen reunión por Zoom lo hacemos pero necesitamos y lo vuelvo a decir la cuestión de la reactivación económica no es solamente una línea de palabra la reactivación económica se tiene que dar con hechos se tiene que dar con un ambiente favorable para eso se tiene que dar con herramientas una de estas herramientas de esta ley no pueden ellos hablar de reactivación económica y como yo mencioné te vas a reestructurar tu crédito y se duplica de que reactivación económica estamos hablando te voy a comentar un caso que hicimos esta semana porque nosotros hacemos todo lo que está dentro de nuestra posibilidad y lo humanamente posible estamos en fecha de fin de año donde generalmente la gente que está en el rubro de eventos tiene una alta demanda y ese rubro aún no está reglamentado para que la gente pueda trabajar conseguimos nosotros reglamentar eso que se genere el protocolo sanitario y empezar a hablar con la gente que tiene locales de eventos empezamos a dar nuestro apoyo a que ellos puedan volver a trabajar y explicando las reglas del juego o sea las normas sanitarias que se necesitan para los eventos sociales porque como te vuelvo a decir estamos llegando a fechas de fin de año hay mucha banda de colaciones cumpleaños casamientos fiestas corporativas de empresas que festejan su fiesta de fin de año y bueno no podemos dejar pasar esa oportunidad cuál es el efecto multiplicador que va a tener que estas empresas que aún están en posibilidad de poder trabajar que son las empresas de eventos hoy nosotros explicamos eso al gobierno y mira es uno más uno cuando vos habilitas un salón de eventos quienes trabajan ahí y van a trabajar los mozos van a trabajar el cocinero va a trabajar la ayudante de cocina va a trabajar el decorador va a trabajar el que provee de alimentos va a trabajar el que provee hielo va a trabajar el que provee bebidas va a trabajar el DJ va a trabajar el que hace la limpieza después de las fiestas y va a trabajar bien las peluquerías van a trabajar las empresas o los emprendimientos que hacen vestidos para eventos o alquilan vestidos o sea tiene un efecto multiplicador muy grande que algunos segmentos hoy puedan volver a trabajar eso es lo que nosotros le pedimos al gobierno hay gente que está todavía en condiciones de reactivarse sin ayuda económica si hay pero necesitamos darle esa posibilidad de que realmente se reactiven y así reactivar los diferentes engranajes de nuestra microeconomía algunos lastimosamente ya están con una muerte civil porque hemos ingresado en Inforcom tenemos mala referencia y ese escenario debemos revertir para que realmente se vuelva a mover esta maquinaria y que no sea solamente una bandera la reactivación económica para buscar el endeudamiento compulsivo del Paraguay que eso va a ser muy costoso también porque en algún momento dado esos préstamos se tienen que pagar y se van a tener que pagar con impuestos no hay otra o se van a tener que generar más impuestos pero se van a pagar no son gratis ese gobierno entonces eso es lo que nosotros repudiamos que se toma como bandera la reactivación económica la lucha del COVID y como único resultado tenemos el endeudamiento compulsivo del Estado paraguayo Iván dos preguntas cortitas y vamos a agradecerte despedirte con toda honra vamos a seguir conversando con Hugo con Claudia que ya veo que está allí con Carlos María y con nuestro compañero Jorge del Sur una pregunta así cortita que es importante saber ya comenzaron a venir los turistas esa es la primera pregunta después la última así ya prepara mejor la última la penúltima es ¿qué tal la venta? como dice ¿qué tal? ¿cómo anda la venta? primera pregunta y la segunda es ¿qué tal las elecciones 2023? González quiere ser el vice de Arnoldo Vins sí o no así nomás esa ya es cerrada te escucho Iván bueno las ventas muy buenas estamos llegando a la expectativa de lo que nosotros queríamos habíamos pronosticado un 20 25% de volumen de venta se llegó a eso inclusive un poco más en esta primera etapa de apertura del puente teníamos 45 mil desempleados se volvieron a recontratar 10 mil personas 10 mil personas están volviendo a trabajar este sábado que pasó fue un éxito total nuestras ventas se llegó a un volumen de 60 millones de dólares en un fin de semana que hace tiempo no llegábamos a ese volumen de venta es muy bueno muy buena muy buen volumen de venta los turistas si están viniendo hoy se liberó ya el paso también peatonal entonces estamos teniendo la recuperación del microcentro de ciudades entonces para nosotros es muy favorable y vamos a llegar vamos a construir ese escenario más favorable vamos a construir esa seguridad sanitaria que ya lo estamos demostrando porque los índices de contagio no están disparando porque hay una responsabilidad asumida de la gente de seguir trabajando en esta modalidad y seguir recuperándose por el tema de lo político y bueno hoy yo creo que gana elecciones todo aquel que demuestre la falencia que tuvo este gobierno en la forma en como manejó esta pandemia yo creo que este gobierno ha fracasado demasiado ha sido muy irresponsable con mucha gente y ha perjudicado muchísima gente y eso se va a estar demostrando en las elecciones municipales también porque las elecciones municipales es un termómetro para medir cómo están los partidos tradicionales y bueno vos le conoces al gobernador Roberto González Baez que sabes como él tiene un vuelo propio él no sigue la agenda de nadie la agenda de ningún líder de Asunción al contrario él tiene una agenda propia eso lo ha demostrado él no es de mi partido político yo soy del partido liberal radical auténtico tenemos muchas coincidencias de ideas de forma de trabajo y por eso hoy estoy trabajando con él en su gabinete pero él es una persona como yo siempre le dije una persona prestada a la política una persona prestada al partido colorado una persona que supo romper paradigmas aquí y lo sigue rompiendo una persona que es expeditiva en su agenda porque realmente muchas cosas ha conseguido y es una persona que está levantando las orejas de lo que nosotros conocemos como el colonialismo político de la capital del país donde cuando surgen figuras nuevas siempre ellos te quieren dar como una suerte de bendición y bueno yo creo que él no va a surgir de ningún tipo de padrinajo político ni de bendición de nadie sino que va a surgir por su propio peso político gracias Iván excelente y allá hasta Hugo le estoy mirando ellos son Hugo un ejemplo de lo que podría ser un gobierno en asunción de la nación fíjate bien lo que nos cuenta Iván en primer lugar no dependen del caciquismo eso es muy importante hay políticos asuncenos que sí dependen del caciquismo y en segundo lugar González Báez que en Colorado no tiene ningún problema de tener un gabinete multicolor y con absoluta normalidad como pasa en cualquier país democrático le dice Iván vení a manejarme la producción el comercio y la industria sé que tiene un jefe de gabinete que creo que es del partido patria querida es así Iván ¿verdad? es así así mismo y yo creo que el próximo gobierno nacional tiene que copiar de los esteños y de los compatriotas del Alto Paraná donde hay paraguayos sin distinción de colores procurando levantar a la nación a partir del 2023 ellos ya lo están haciendo a partir del 2018 muchas gracias Iván te mando un abrazo pandémico desde lejos muchas gracias Víctor muchas gracias a Carlos a Hugo y a todos y bueno le deseo un feliz resto de jornada gracias muchas gracias Hugo para que hagas un poco los comentarios y continúes con nuestro compañero que está en el sur simplemente me queda claro me queda claro que lo que dijo Iván Airaldi es una cuestión que se puede analizar dentro del contexto de causa consecuencia ¿verdad? el hecho de que haya fallado el programa Fogapi les llevó a la dirigencia política y la dirigencia económica de Ciudad del Este a presentar un programa mucho más exigente que el de la reactivación económica entonces es muy si hubiera funcionado el Fogapi a lo mejor no iba a haber necesidad de presentar este programa de salvataje económico que están haciendo y eso es esto esa es lo que a veces cuesta entender dentro de la ortodoxia de los técnicos de la parte burocrática del Estado de que en el discurso los agentes políticos los comunicadores políticos hablan de adoptar el Estado a la realidad de la coyuntura que se está viviendo sin embargo cuando esa realidad tiene que ser enfrentada con acciones en la parte financiera uno se encuentra que rigen las mismas normas que para los años de bonanza y eso es algo que es muy difícil entender Víctor como esa ortodoxia de la burocracia se resiste a leer un poco fuera de su cubículo de la oficina la realidad que se está viviendo en el contexto general a mí me resulta muy difícil pero es parte de la suma de errores que se les puede achacar a la conducción de este gobierno en cuanto a la parte política a mí me resulta claro que González Roberto González que el gobernador va a desarrollar una agenda propia lo que él está buscando es quién va a ser su número dos probablemente y no atrás de quién se va a ir eso es lo que a mí me parece percibir en este momento pero dejemos que los hechos vayan evolucionando para ver cómo va encajando todo dentro de ese gigantesco puzzle como le dice la gente o rompecabezas que va a quedar en la política paraguaya luego de la pandemia si es que pasa totalmente verdad ya gracias Hugo le quiero dar la palabra a Claudia Fischer ya le iba a dar a Jorge pero primero las damas ya demasiado varones en este programa y en cualquier momento nos llaman desde las Naciones Unidas Brasilia Morimoto nuestras Naciones Unidas nos dicen que nos obligan a que tenga que ser 50-50 y tiene que ser así que nos cuente Claudia cómo está la situación buena y la situación dolorosa de los secuestros y la situación buena de la producción agrícola y sobre todo pecuaria en el norte hola Claudia buenas noches un gusto cordial compartir de vuelta con todos ustedes y mañana 7 de noviembre se cumplen 60 días del secuestro del ex vicepresidente de la república 60 días pero resultados la familia convoca bien temprano de vuelta a una conferencia de prensa para brindar algunas declaraciones sobre lo que tienen hasta hoy que es prácticamente nada a pesar de que en estos días recibimos nosotros en radio regional unos mensajes que hacían alusión a la urgencia que tenía que tenían estas personas que se hacían pasar por integrantes del EPP y que querían conversar con Beatriz Dennis una de las hijas del secuestrado ex vicepresidente de la república ¿cómo terminó todo eso? la hija del ex vicepresidente de la república siguió los mensajes inmediatamente policías de antisecuestro y el ministerio público la unidad especializada tomaron el caso y culminaron con un allanamiento a 70 kilómetros de esta capital departamental en una comunidad nativa estamos hablando de la comunidad de aquí alza donde está el nativo de la parcialidad en She y allanaron la vivienda de estas dos mujeres que resultaron ser las que habían enviado estos mensajes a la hija del ex vicepresidente de la república se hicieron pasar por integrantes del EPP como les decía y trataron de entablar una comunicación en un mencionaron de que le tenían a Oscar Dennis con ellos inclusive estaba también Félix Urbieta quien iba a ser liberado en los próximos días y bueno todo eso resultó ser una una falsa alarma en realidad no llegaron a pedir dinero pero ya la unidad especializada antisecuestro imputó a estas mujeres por un supuesto hecho de extorsión y están hoy día privadas de su libertad con respecto al secuestro es eso lo que podemos contar y lo que tenemos hasta el momento no hay mucha información hablamos esta semana con Beatriz Dennis la misma nos había mencionado que si están algunos agentes de la fuerza de tarea conjunta todavía en Tranquerita en el perímetro del establecimiento donde fue secuestrado Oscar Dennis pero mucho resultado no podemos comentar porque así como también ellas mencionan 60 días de secuestro de Oscar Dennis cero resultados ahora en el ámbito económico hace unos días se ha instalado en el debate la instalación de una industria celulosa en el departamento de Concepción esta industria la va a instalar el grupo Zapac y ya tienen aproximadamente 150 mil hectáreas ellos hablan de eucaliptos en el departamento de Concepción se habla de un 80% de la producción que va a ser de este grupo y un 20% de productores de la zona y de otros departamentos de estos productores ellos van a ir comprando la materia prima según mencionaron se habla de una inversión de aproximadamente más de 3 billones de dólares pero ¿por qué se plantea el debate en este momento del departamento de Concepción? porque no hay mucha información al respecto esa información que tienen las autoridades no la socializan con el pueblo pese a que están establecidas las audiencias públicas a la hora de instalar un proyecto de instalar una industria a través de una audiencia pública se puede dar a conocer de todo lo que hace referencia a este tipo de inversión pero nos hablan ellos de varios supuestos de la instalación de esta planta de celulosa que va a generar empleo que va a generar más de 4.000 puestos de trabajo en la zona en donde se va a montar toda la infraestructura una zona conocida como Zapatero Cue que está al norte de esta capital distrital sobre el río Paraguay van a montar toda la industria y en la zona los pobladores están más que felices aguardando ser contrapados por esta industria sin embargo desde el Ministerio de Industria mencionan que ya le están capacitando a los que van a venir a formar parte de esta industria y los que van a tener a su cargo todo el manejo operativo se habla de una fábrica de una industria moderna que va a estar cumpliendo todos los requisitos exigidos hoy día para cuidar el medio ambiente se habla de una industria que va a necesitar de un software por lo que entendemos nosotros que no va a poder ser manejada por hijos de agricultores ¿cuál va a ser la función que van a cumplir los hijos de agricultores? porque también se habla de que esta empresa ya tiene prácticamente el 80% del cultivo de la materia prima que va a estar utilizando y solamente este 20% es el que va a comprar de otros productores ahora también nos planteamos otro supuesto otro supuesto la industria celulógica no desplazará otras fuentes de empleo hace unos días estábamos hablando con un reconocido ambientalista aquí del departamento de Concepción fue secretario del medio ambiente también en una época cuando Ramona Mendoza estuvo como gobernadora del primer departamento y nos decía licenciado Domingo Samaniego de que no es tanto así que no va a desplazar otros empleos porque se vería afectada la pesca por ejemplo y nosotros tenemos que tener en cuenta que este departamento también es un departamento en el que tenemos un mayor porcentaje de pescadores de personas que se dedican a la pesca para la subsistencia y la venta de los productos por lo tanto no podemos hablar de que no va a estar desplazando empleos porque la pesca sí se va a ver afectada en ese sentido tras la instalación de esta industria y las empresas invertirán millones hablan de tres millones de dólares que va a ser una de las plantas más grandes de América y nos preguntamos por qué en el departamento de Concepción qué es lo que ven en este departamento es un paraíso fiscal no tenemos información sobre las negociaciones que está haciendo el gobierno con esta empresa cuál va a ser el beneficio que va a quedar para el departamento de Concepción por la explotación también de nuestros recursos naturales porque van a necesitar agua necesitarán ellos estar cerca del río Paraguay por lo tanto también no podemos descuidar la contaminación que esta industria va a producir en esta zona del país y por otro lado qué beneficios económicos va a quedar en la zona porque aquí también podemos hablar inclusive de la facilidad que el gobierno le va a dar porque es así como vienen a instalarse también estas industrias en el país se habla de un grupo finlandés que también estaría asociado al grupo SAPAC pero sin embargo en el departamento de Concepción muy poca información tratamos de tener más datos con el gobernador departamental pero se llama silencio ayer de vuelta el gobernador departamental fue convocado por los concejales y de nuevo no apareció a la sesión de la junta departamental el tema que iban a borrar los concejales departamentales con el ejecutivo departamental era justamente este tema la instalación de esta planta de celulosa en el departamento de Concepción no hay no tenemos muchos datos si bien hablan de que va a ser una inversión que va a generar empleo que va a venir a formar parte de las industrias que ya tenemos en el departamento de Concepción pero estamos muy preocupados por las consecuencias que puede traer la instalación de esta industria yo quiero ver también la parte positiva Claudia yo entiendo la parte negativa que tienen poca información de hecho las negociaciones económicas a lo mejor Google después se enoja conmigo pero no tiene luego por qué saber todo el mundo los contratos privados del sector privado ahora bien la cuestión ambiental si debe tratarse en audiencias públicas o sea el margen de utilidad que va a tener esa empresa cuánto van a ganar y esas cosas a veces no son precisamente a no ser que sean empresas de capital abierto emitan acciones en la bolsa lo que sí es preocupante que el gobernador no les cuente nada a ustedes a lo mejor tampoco él sabe mira que a veces también acá el gobierno esconde cosas o el gobernador de ustedes no tiene la capacidad como para enterarse de esas cosas vamos a ver un poco en la próxima semana nosotros también nos preocupamos un poco y averiguamos más para ayudarle a Claudia y a la gente de Concepción para el próximo programa dando informaciones del estado del arte de esta inversión yo quiero ver la parte positiva si van a invertir 13 mil millones de dólares como dice Claudia como dicen los norteamericanos los brasileros 3 billones o 3 billones en español 3 mil millones de dólares es mucha plata Claudia si los concepcioneros no quieren me avisan yo acá estoy amigo del gobernador de Cordillera y eso voy a hablar con Jorjito ahí al sur feliz se van a recibir porque es muy buena plata es la mayor inversión privada en la historia del Paraguay ¿verdad? hace poquito vino un tipo dijo la mayor inversión privada 800 millones de dólares biocombustibles lo que sí creo urge un consejo de desarrollo con el sector privado y con el sector ciudadano en Concepción bueno en principio yo quiero en principio yo quiero aportar solamente una idea estoy absolutamente de acuerdo con este y a mí me parece la posición de los concepcioneros un poco tibia tiene que ser mucho más fuerte porque todo proyecto de ese calibre que no se comparte con la población y que puede afectar el medio ambiente tiene que tener el compromiso de la población de exigir información ese es el compromiso de la población y acá cortamos y nos comprometemos a investigar Claudia para la próxima semana y vamos a darle la importancia que merece ahora le vamos a dar a Jorquito ¿por qué? para que nos dé su sobre sobre ese punto nomás el doctor Hugo y al doctor Víctor aquí no es que los concepcioneros estamos en contra de esta inversión pero billonaria no es que los concepcioneros no queremos esta industria solamente queremos información porque sabemos que nosotros vamos a perder algo tenemos que perder para ganar es así como funciona esto entonces si tenemos toda la información como decía también el doctor Víctor no nos van a brindar todos los detalles de los numeritos cuánto se va a llevar fulano y cuánto le va a quedar ahora si queremos saber qué va a ganar el departamento de concepción se hablan de más de 4.000 puestos de trabajo pero qué van a necesitar qué mano de obra qué tipo de profesionales van a necesitar para que también la gente de concepción se vaya preparando quién no va a querer tener un puesto de trabajo seguro eso no más es y los cuestionamientos van hacia la poca información de un proyecto billonario ambicioso y que va a generar mucha mano de obra en el departamento de concepción como ellos están diciendo prácticamente en otros medios de comunicación excelente vamos a investigar vamos a investigar mi querido Jorge cómo anda el sur cuando vamos a cruzar el puente Roque González buenas noches compañeros cómo les va el puente todavía sigue cerrado y sin muchas expectativas de ser abierto al menos esa es la postura del gobernador de la provincia de Misiones de la República Argentina Oscar Herrera Aguat siguen habiendo conversaciones entre representantes de ambos lados tanto el paraguayo como el argentino pero la posición del gobernador sigue siendo firme y la decisión de las autoridades nacionales del gobierno argentino tanto el presidente Alberto Fernández como el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa es la de apoyar la decisión del gobernador de Misiones en cuestiones de noticias políticas acá hubo una denuncia fuerte hacia la gobernación de Itapúa puntualmente contra el gobernador una asociación que se hace llamar Coordinadora de Ciudadanos Unidos de Itapúa hizo una denuncia sobre una supuesta sobrefacturación en relación al almuerzo escolar hablan de un monto de licitación de 43 mil millones de guaraníes casi 44 mil millones estamos hablando de 43 mil 820 millones y mencionan una sobrefacturación de aproximadamente 14 mil millones esta denuncia fue hecha ante el Ministerio Público me imagino en los próximos días habrá más noticias esto es muy fresco pero finalmente es eso hay una denuncia fuerte contra el ex intendente Juan Alberto Esmalco hoy gobernador de Itapúa que ya está en manos de la justicia por el lado COVID estuvo por aquí el doctor Guillermo Sequera y llamó a la ciudadanía a tener un poco de conciencia de ser cautos ya que están incrementando los casos aquí de COVID en nuestra ciudad habló de que tenemos más de 300 casos estamos por llegar a los 400 en cualquier momento y de que estamos en una ciudad y un departamento está con el pico ante esto el intendente Luis Itz salió a cruzar salió a negar esos datos no sé con qué fuente pero salió a decir que esa realidad no es tal como la presenta el funcionario del Ministerio de Salud ya ya quiere decir que el señor Itz le está emulando al señor Bush al señor Bush digo al señor Trump que está negando la la impor y la COVID eso es fantasma y bueno sí hoy le escuché al señor al doctor que había citado que decía que el sur y Concepción perdón Encarnación en particular estaba teniendo dificultades y no se va a abrir el puente entonces y cómo está el comercio de qué están viviendo de la agricultura entonces sí hubo una movida interesante esta semana aquí con la presencia del ingeniero Moisés Bertoni hubo una feria agroecológica muy importante hubo más de 100 millones guaraníes en ventas en un solo día esto fue aquí en la costanera Encarnación tengo entendido que parte de la organización estuvo desde el ministerio pero también desde la municipalidad de Encarnación con el ingeniero Denis Gómez el director del área productiva de la municipalidad y fue un respiro al menos para los productores para ese rubro fue un respiro porque vendieron una suma muy importante y lo que buscan es replicar este tipo de encuentros cada semana por lo menos el área comercial sigue muy golpeada sé que todas las autoridades departamentales se están moviendo para encontrar la manera de sacar esto adelante ya que el gobierno argentino no va a abrir las fronteras pero el reclamo es unánime desde la gobernación partido de gobierno partido de colorado a la municipalidad una alianza opositora están juntos en un reclamo al gobierno nacional para dar mayores respuestas ante la crisis que vivía Encarnación gracias Jorge Hugo algún comentario final y ya nos despedimos porque está llegando la hora tu micrófono por favor tu micrófono Hugo Hugo yo coincido con muchos de los panelistas con los panelistas que están comentando underground por debajo de que todo este proyecto de la celulosa ya no no es nuevo en Paraguay y tiene mucho olor al río Tinto Alcan también que alguna vez intentó intentó llegar a este país sin los márgenes de seguridad ambiental requeridos para este tipo de industrias pero en fin es un tema que está en desarrollo así que con el tiempo vamos a ver exactamente como dice un amigo mío donde está depositado el huevo de la serpiente eso es lo que vamos a saber dentro de poco pero no obstante no hay que cerrar tampoco no hay que cerrarse tampoco a la posibilidad de una inversión que respete algo que es demasiado importante para el norte que es el medio ambiente el medio ambiente es fundamental para las siguientes generaciones en nuestro país y es hora que eso se entienda eso es todo dejamos para la semana que viene Víctor la cuestión de la cuasi victoria de George Biden en un resultado sorpresivo increíble que inclusive lleva puede terminar en una catástrofe para el partido republicano porque están a punto también de perder el control del senado así que me parece que eso va a ser un tema sumado a lo de la celulosa y alguna otra cosa que los colegas que han hoy Carlos María a mí no sé Víctor pero demasiado claro toda la cuestión de Ciudad del Este demasiado claro lo de Jorge también así que me parece que cumplimos con la audiencia muchísimas gracias Carlos María Jorge Villalba desde Encarnación Carlos María desde Ciudad del Este excelente la entrevista que tuvimos realmente con el señor Airali que anda haciendo algunos videitos picantes se está convirtiendo en una estrella de los Whatsapps y también de Youtube tirando también sus comentarios críticos a este momento actual muchas gracias Claudia Fischer realmente excelente también el trabajo vamos a visitarla un día a doña Claudia vamos a ir a comer un asado de carne norteña vamos a visitarle a Carlos María Areco para comer una felloada y a Jorge Villalba para comer un pescado del río Paraná muchísimas gracias y muy buenas noches un asado un asado They wanna see us, wanna be us, nah, we don't play Like this Do it like this Do it like this Do it like this Do it like this